¡Muchas gracias! Tenemos el significado aquí que no es otra cosa que la firma de la ampliación del contrato que con la empresa provincial Atlántica se ha venido desarrollando en los centros de TIA y de ARIA. Como he dicho, en muchas ocasiones el caminar se demuestra andando, y esta es una muestra más, de la firme apuesta del Gobierno de Canarias a través de la Consejería del Ministerio Social y del Cabildo de Lanzarote con las políticas sociales. En definitiva, lo que hoy se firma supone que 53 familias más tendrán acceso a plazas públicas que a partir de la firma de este contrato alcanzan al 100% de las plazas de este centro de ARIA y se amplían considerablemente las de TIA. En este caso se suman los esfuerzos de todos, los esfuerzos tan importantes cuando todos empujamos en la misma dirección. Aquí se unen los esfuerzos de los ayuntamientos, en este caso el compromiso social de los ayuntamientos de la ARIA y de TIA, se une el compromiso del Cabildo y se une el Gobierno de Canarias.